Un proyecto que tiene que ver, o mejor dicho, que va en línea con una serie de proyectos que venimos presentando de alivio fiscal. En este caso es para aquellos ciudadanos comodorenses que utilicen su vehículo como herramienta de trabajo. Es una exención del impuesto automotor. Es decir, aquellos comodorenses que utilicen su vehículo para trabajar no paguen el impuesto automotor. Por supuesto que tiene una instancia de acreditación. El vehículo tiene que estar inscrito en la actividad económica de la ciudad de Comodoro. No tiene que tener deuda de este tributo, ni con ningún tipo de tributo como ingresos brutos y las tasas de comercio. Pero algo importante es que abarca el universo de micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no está pensado para aquellas grandes empresas que tienen una flota de 50 o 60 camionetas. Sino que está orientada o el espíritu de la norma tiene que ver con darle un alivio fiscal a los pequeños y medianos contribuyentes. O medianos y pequeñas empresas. Bueno, la idea de esto es comenzar a partir del próximo año. Sí, ingresó ayer, tomó estado parlamentario ayer. Y la ordenanza establece que ingrese, o mejor dicho, se ponga en vigencia a partir del año 2025. Lo cual está puesto adrede para tener todo este tiempo de negociación, si se quiere, con el oficialismo. Para que en alguno de todos estos proyectos que hemos presentado con respecto al alivio fiscal. Tanto para las pequeñas empresas de la ciudad, para los contribuyentes domésticos. O para, en este caso, los vehículos, nos acompañen y el Estado municipal, del gesto del esfuerzo fiscal en beneficio de los ciudadanos. Que me parece importante decir esto. Que no es una erogación, o mejor dicho, el municipio no deja de recibir un importe significativo que afecta las cuentas públicas. Sino que, todo lo contrario, la afectación de esto es ínfima en las cuentas públicas. Y, contrariamente, para los contribuyentes o para los ciudadanos que utilizan su vehículo. Es un importe importante, digamos, en su economía doméstica. Al ciudadano le significa un alivio enorme. Y al Estado no le mueve tanto las cuentas.